hola casa cómo están bien un vídeo para el canal esta vez sobre un parkour de motos y pues bueno vamos a ver qué tal se nos da porque soy un malo para jugar un parkour de motos y pues bueno vamos a ver qué tal se nos da en este parkour de motos nuevamente es por equipo si yo son por equipo espero que uno de mi equipo se lo pase salta bien permiso permiso con permiso panchito permiso permiso pídele a este perro de aquí vamos a hacerlo lento pero seguro lento pero seguro para no que el vídeo no sea tan largo bien no 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 te creo pita le queda al compañero tienes que darle tú no entiendes que te vas a caer de nilson por el amor de no pero por qué te tiras pensé que iba a aparecer pero qué pendejo ya le cae bien y cae parada y cae en mi cara presumiendo en todas sus cosas vamos tengo que pasar este parkour es por cómo lo tengo que pasar por cojones y no si no la cabeza de vídeo que es muy largo pues lo recojo y subo dos vídeos siendo el parkour para que no se hagan tan largo no no creo que quieran ver me quedo atorado aquí no creo que quieran ver un vídeo de 20 minutos sólo de mí y dándome pasar este parkour que está súper que fácil creo yo no sé pita le pita le estoy estoy para el cruce pita le pregúrse prefiero estar sólo aquí no te creo por eso prefiero estar sólo ahí bien por lo menos no te caíste acelera que la moto no me quiere acelerar vamos vamos porque la moto cree que dios yo creo que hay lo primero que pasa para que haya pensé que era la que hay que me quiero la espalda que me quiera la columna me Me quiebra la columna mi amigo Ufff Tranquilo, tranquilo, tranquilo Suave, 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 suave Lento pero seguro, lento pero seguro Ahora que, que tenemos que hacer aquí Tienes que hacer, ufff Vamos, ufff, y eso que casi no acelero Casi no acelero Casi no acelero, vamos No, es imposible llegar ahí arriba Es imposible, yo se los digo Yo se los digo que es imposible Es de que no te lo pases ni Para hacerte lo necesitas turbo Vamos Bien Tranquilito que si me lo pases un 2x3 Dice que era mal Mucho lag, hay mucho lag Hay mis señales que no me cojo muy bien en internet Vamos acelera No te caigas Denilison por favor Fuuuuck Vamos a atropellar, vamos a atropellar ese aqui Que se cree muy WTF Me iban a atropellar a esa señora que esta Y esta intentando matar a mi amigo Ay lo iba a atropellar, ah que se lo atropellé Si se que soy un crack Espérrense un momento, vamos a tomar esta moto aquí Porque me cae mal esa moto amarilla Aunque yo también tengo una moto amarilla pero ya Ni modo, si bipolar, si bipolar Uh, que quedo en esa, en esa, en esa, en esa, en esa Como se llama Porque la gente esta con mucho lag Quiero atropellar a alguien pero no se deja aún Ya Ya Pasa, sube Denilison, sube, sube, sube Sube, aquí te la pasas tu, aquí te la pasas tu Tu vas a pasar, te la vas a dejar a todo mundo picado Vamos, ahí, ahí fuimos Ahorita aquí nos fuimos, aquí nos fuimos Aquí nos fuimos, aquí tenemos que acelerar Y hacer esto No, pero No, y no se tires Denilison Que coño Acabo de hacer WTF Nigga, WTF No tengo ni idea de lo que voy a hacer Pero bueno, vamos a atropellar a esta coña de aquí Que Bumpet Que WTF Todas están acá, todos los enemigos están acá Ahorita si vamos a dejarnos de Payasadas casi digo Para intentarnos pasar el parkour Extremo, parkour super super Es difícil Very hard, very hard, very hard Saltamos esta moto aquí porque Porque podemos y porque queremos más que nada Y sal de aquí todos Uh, que le pasó por encima de la cabeza Eh, pero porque no acelera mi moto Mucha basura aquí, no 5 minutos comentando 5 minutos comentando Creo que nadie se lo va a pasar esto Porque eso sufre que bueno, no se lo va a pasar Nadie, está un poco relativo porque ya se lo pasó a alguien Y se pasaron dos de los enemigos y pues nada Ya pasármelo ya no va a ver como Porque con los humanos creo que hicieron trampa Más que nada, pero que está muy 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 difícil Y ya les voy a dejar de comentar Porque ya les voy a dejar de grabar Les voy a dejar de grabar ¿Vale? No se lo voy a dejar de grabar ¡Di ver! Me cagó toda la grabación